Que algo siento que es bonita Que ya lo vi Y no te quiere, no te valora No te quiere, ya lo viste cuando estaba con la otra Y la a ti no te quiere, a ti no te valora ¿Cómo sabes lo bonita que estás? Estoy llenando, entonces Chulota pero él no te quiere, no A ti no te valora, había visto cuando estaba con la otra Ella sí la quiere, ella sí la mata A ti no, a ti no te quiere, ni te valora ¿Viste cuando estaba con la otra? Con una besa, con una mujer ya la quieres, te voy a dejar No te quiere, no te valora No te vamos a ver, eso es una chula de vida Queremos esta vida, que preciosa